Estados Unidos presenta en las últimas horas nuevas y detalladas imágenes de su futurista bombardero B-21 Rider. El mando de la Fuerza Aérea prevé disponer para los próximos años de una flota de 100 de estas furtivas aeronaves diseñadas para portar armas nucleares y convencionales. La información de U.S. Air Force dice que la Fuerza Aérea de Estados Unidos presentó este martes durante el simposio de las Fuerzas Aéreas y Espaciales en Aurora, Colorado, dos nuevas imágenes del bombardero furtivo de la nueva generación. El general Thomas A. Bussier, comandante del Comando de Atoque Global de la Fuerza Aérea, presentó la aeronave como un bombardero que se adapta a las finanzas futuras, con capacidad para portar armas nucleares y convencionales. Según Bussier, al menos 100 aviones de este tipo desarrollados por Northrop Grutman constituirá el futuro de la espina dorsal de la flota de bombarderos estratégicos de los Estados Unidos. A juicio de Tyler Rowey, analista del portal especializado The Drive, las imágenes ponen en relieve una gran ventaja del diseño furtivo B-21. Las tomas de aire profundamente empotradas en el fuselaje. En las imágenes anteriores era difícil saber las estructuras. Se podían ver dentro de los motores, pero ahora vemos que se trata de cubiertas de admisión extraíbles, sostuvo el experto. La característica proporciona al B-21 Raider más baja visibilidad térmica y de radar desde cualquier ángulo, así como una mejora importante en cooperación con el bombardero furtivo B-2, sobre todo en la actual época del desarrollo de nuevos sistemas antiaéreos por parte de varios países. La Fuerza Aérea de Estados Unidos señaló que el avión diseñado con una arquitectura abierta permite la rápida inserción de nuevos equipos y armas. El B-21 Raider es el primer avión bombardero estadounidense nuevo en más de tres décadas y en casi en todas las características de la aeronave y aspectos del programa han sido clasificados y estaría prevista la entrega de este lote de aeronaves una vez se realice a mediados de la década del 2020.